El presidente de la Diputación de Huelva ha defendido el papel de las diputaciones provinciales como una pieza imprescindible en el desarrollo territorial y social de los municipios. Ignacio Caraballo ha protagonizado hoy los desayunos informativos organizados por Europa Press y la Fundación Cajasol en colaboración con Atlantic Hopper. Caraballo, que ha sido presentado por el consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, José Fiscal, ha señalado que no hay datos objetivos que permitan cuestionar las diputaciones. El 60% de los municipios españoles tiene menos de mil habitantes, en los que ni el Estado ni las comunidades autónomas pueden desarrollar esa labor de ayuda y asesoramiento constante que se les está prestando actualmente desde la Diputación, porque les falta algo imprescindible, el conocimiento de la realidad y el conocimiento de las personas. Respecto a la Diputación de Huelva, ha señalado que ha conseguido uno de sus retos principales, ser una institución municipalista al servicio de los ayuntamientos. La Diputación de Huelva hoy es una entidad volcada en el territorio, una entidad que basa sus relaciones en el diálogo, el consenso, la cooperación, la asistencia técnica y económica, pero sobre todo en el principio irrenunciable de autonomía local. En su intervención ha enumerado diversos ejemplos de los servicios que realizan las diputaciones, un trabajo diario, amplio y permanente, que muchas veces pasa inadvertido simplemente porque están asegurados y que son fundamentales para los ayuntamientos. Necesitan ayuda económica, asesoramiento, cercanía que hoy por hoy les da la Diputación y que no puede ser suplido ni por el Estado, ni por las comunidades autónomas, ni por fórmulas asociativas inventadas a la sombra de unos pactos. Caraballo ha cerrado su intervención subrayando su opinión sobre el punto de mira en las diputaciones. Entiendo que necesitamos un debate sosegado entre todas las fuerzas políticas, buscando la adaptación, la modernización, defendiendo las competencias, garantizando la financiación para así alcanzar el objetivo final que no es otro que conseguir mayor calidad de vida para nuestros vecinos y vecinas sin poner en peligro la viabilidad de los más débiles ni de los pueblos más pequeños a los que hoy la Diputación da amparo, cobijo y recursos.